Sí, ya hoy nos vamos a Polonia, así que nada, hoy ya veremos cosas, no sé, ya jugamos antes contra ellos, pero veremos cosas y vamos con un objetivo una nueva oportunidad. Bueno, Polonia, tú tienes allí un poco tus raíces, ¿no? Cuéntanos un poco qué relación tienes con el país y un poco si has estado alguna vez. No, no estuve nunca, pero sé que la familia por parte de mi mamá es de ahí, yo tengo el pasaporte ahí, sería la familia de mi abuelo, en la Primera Guerra Mundial fueron todos a vivir a Argentina, pero eran todos nacidos de Polonia. ¿Te hace ilusión? Sí, me hace ilusión conocer de dónde eran mis abuelos y toda mi familia. Bueno, en cuanto al partido, en cuanto al rival, a Torun, aquí con dificultades se pudo sacar el partido adelante, se pudo conseguir la victoria, pero suena tópico, pero no hay rival fácil. No, obvio, obvio que no, pero bueno, hoy nos prepararemos ya con la mentalidad en el equipo para ganar el partido. Tú, a nivel individual, pues sigues bien en tu camino, el otro día una de las jugadas de la jornada fue obra tuya, ¿te estás sintiendo bien, no? De a poco me voy sintiendo con más confianza, sí. Creo que cuando el equipo empiezo a jugar mejor y creo que todos nos sentimos un poco mejor, como que también yo me voy sintiendo cada vez mejor. Perfecto, gracias. Gracias.